Se cansó de esperar, acostada en la cama Yo llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada Brotarse la piel, pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Que ella necesita Que duerma en su cama Que cena en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la besa Se mueve de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De brotarse la piel, pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Con ganas Con ganas Que ella necesita Que duerma en su cama Que cena en su mesa Que sueñe en su almohada Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la besa Se mueve de ganas Se cansó de esperar Recostar Recostada en la cama Que ella necesita Que duerma en su cama Que cena en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la besa A. B.